Amor Amor, amor, lo que tú siempre es Media mañana y sol recién despierto en este día gris Mi cabeza sigue a mí Amar y llorar otra vez del lado pertenece Te dirán, no, 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 sin problemas para mí No quiero ni pensar, sí quiero ver Luego de serlo, otra vez empiezas al sabor Si es amor, 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 lo que sientes Si es amor, 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 lo que tú sientes Y eso que tanto quisiste probar Es lo que nunca supiste mirar Por ocultarte y por discriminar Sola en una isla así vas a quedar Sé que no necesitas que hasta yo te diga Pero se ha vuelto mi vida un callejón sin salida Yo no me explico y aunque no me lo digas Sé que tu corazón por mí aún palpita Llega la noche y otra vez la misma sintonía en mí Sigue pensando en ti Dice que quiere otra vez del lado pertenece Te dirán, no, 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 sin problemas para mí No quiero ni pensar, sí quiero ver Luego de serlo, otra vez empiezas al sabor Si es amor, 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 lo que sientes Si es amor, 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 lo que tú sientes Si es amor, 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 lo que tú sientes Y eso que tanto quisiste probar Es lo que nunca supiste mirar Por ocultarte y por discriminar Sola en una isla así vas a quedar Sé que no necesitas que hasta yo te diga Pero se ha vuelto mi vida un callejón sin salida Yo no me explico y aunque no me lo digas Sé que tu corazón por mí aún palpita Lo que sientes Lo que sientes Lo que sientes Lo que sientes Muchas gracias 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 Muchas gracias